hoy quiero mostrarles huevos industriales y huevos caseros o criollos aquí tenemos una muestra esos son huevos industriales esos tres son criollos o sea de gallina casera gallina que están sueltas que están libremente comiendo maíz comen hierba pican arena toman libremente voy a mostrar un poquito de la diferencia que tienen los huevos industriales y los huevos caseros aquí tenemos como pueden ver no sé si se puede ver ahí por el sol hay una gallina hecha está poniendo huevo ahí por ahí hay otro anillo aquí anda una sacada con un cepollito yo la crío porque eso es un alimento muy diferente a la gallina agrímica como se dice la gallina de granja porque yo le voy a dar una pequeña definición y una muestra de huevo industrial verso el huevo casero como todos sabemos la clara de huevo que la parte blanca tiene 8 aminoácidos que es imprescindible para el organismo y la yema que los rojos de adentro tiene vitamina de ahí también tiene grasa saturada la cual es muy buena para el organismo que que usualmente es usada por los deportistas toda la persona a veces los doctores lo ponen en dieta pero ojos el huevos el huevo tiene ese uso siempre y cuando sea hervido sancochado como decimos nosotros para que tenga todas las propiedades como le dije anterior la diferencia entre gallina de granja gallina que están al aire libre porque usted sabe que la gallina comen comen de todo hasta arena porque necesitan para para el metabolismo de ella duermen al aire libre están completamente con todo lo que necesitan mientras la gallina de de granja son gallinas que están trancadas completamente porque obvio es para negocio y y yo lo voy a mostrar en un rato yo voy a sancochar un huevo criollo o casero y un huevo de los blancos de de granja o sea los industriales a ver la diferencia que se puede notar y demen en breve yo lo voy a hacer ok aquí estamos poniendo ese es el huevo casero muéstrame ese y ese es el el de granja el industrial vamos a ver el tiempo el tiempo de cocinarse el huevo de granja casi en menos de dos minutos hirviendo ya está cocido mientras tanto el huevo casero dura más tiempo para cocer o sea que hay una diferencia ok ya los huevos están listos como ven ese es el huevo industrial que es facilito de pelar vamos a verlo ok este es el huevo criollo el huevo casero miren se puede ver lo duro que es la quiero recalcar que que el criollo coge casi la mitad del tiempo para para sancochas para el hay que vivirlo dos minutos el el industrial y cuatro minutos el criollo miren que huevo saludable ok ahora vamos a partirlo a ver como se mira por dentro ese es el 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 industrial y el gringo y este es el criollo vamos a ver los colores pueden ver la diferencia excelente aquí no hay truco yo no soy profesional eh pueden ver un huevo criado así con mucha hormona y mucha y un huevo natural yo quiero recaicarle yo soy diabético y necesito alimentarme bien este es el huevo que yo uso el huevo criollo está aquí miren todo mi mi cosa la de punchame la máquina de medir la glucosa en la sangre agujas el col esas son pastillas y esas son las la la tirilla ok espero que que les haya gustado el video suscríbanse al canal y cualquier sugerencia pues me la hace espero que que les sea de provecho no soy yo no yo no soy comerciante ni nada no tiro a a a contradecir la cosa de negocio pero el que pueda comer un huevo casero eh 50 veces mejor que ese otro huevo gracias y que pasen buen día me 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 me